Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que la verdadera salvación produce evidencias. No basta levantar la mano y decir que aceptaste a Cristo y sentir algo bonito en tu corazón. Puedes ser un líder, un pastor, y no ser salvo, aunque creas que eres salvo. Tiene que haber evidencias. Pablo, en la segunda carta a los Corintios 5.17 dice, una evidencia importante, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, cuando Dios salva a alguien, lo cambia, lo regenera, lo convierte en su hijo. De tal manera que aquella persona, por el poder de la salvación, va a anhelar y a querer vivir una vida justa, santa y obediente. Va a aburrecer el pecado y va a amar la verdad. Va a seguir adelante, manifestando la obra de salvación de Cristo en su vida. Si no hay eso, no hay una verdadera salvación. Aunque digas que eres salvo y que tengas mucha fe, si no hay evidencias de una verdadera salvación, estás en una mentira. Solo eres...